Estamos en Afrocolombianos del año 2014. Esta distinción cuenta con el apoyo de la Agencia del Pueblo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Bien, escucharemos a Benjamín Sip, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos. Muy buenas noches a todos. Es un gran honor para mí y mi embajada formar parte de este evento tan importante donde reconocemos no solamente los destacados líderes afrocolombianos, sino también recalcamos la necesidad de una Colombia diversa y multiétnica, como bien dijo el doctor Cano. En mi propio país, recientemente hemos tenido un recuerdo de cuán vigente sigue la lucha por la inclusión social y que debemos seguir trabajando para que todos los grupos se sientan parte completa de nuestra sociedad. La ceremonia de hoy demuestra que Colombia también comprende la importancia de incluir a toda su población, especialmente a los afrocolombianos, en su proyecto país. Y es por eso que celebramos hoy día el cuarto aniversario de la alianza entre la Fundación Color de Colombia, el diario El Espectador y el gobierno de los Estados Unidos, para reconocer, recalcar y elogiar la diversidad en Colombia, celebrando a los más importantes líderes afrocolombianos del año. Hoy estaremos reconociendo a líderes que, con su esfuerzo, su compromiso, están cambiando las realidades de sus instituciones, comunidades, empresas y de su propio país. También honramos a toda una población que brinde inmensas contribuciones al desarrollo de Colombia, las y los afrocolombianos, quienes han sido fundamentales para hacer de Colombia el gran país que es hoy día. Aquellos colombianos sobresalientes, a quienes encomiamos hoy, son personas que han sabido crear y aferrarse a las oportunidades y se han convertido en agentes de cambio para construir un mejor futuro para Colombia. han dado el ejemplo sobre la importancia del trabajo arduo, la dedicación al país y a la comunidad, y a la búsqueda de la excelencia. En un mundo donde la fuerza está en la diversidad, donde la tolerancia y la inclusión son cada vez más esenciales para el crecimiento económico y social, y donde no se puede desaprovechar el talento de ningún ciudadano, sus logros aquí y hoy nos llenan de optimismo. El gobierno de los Estados Unidos, mi gobierno, está muy pero muy orgulloso de apoyar, no sólo a este evento, sino al proyecto amplio de inclusión socioeconómica y política de la población afroamericana en Colombia. Queremos agradecer a la Fundación Color y al espectador por invitarnos a acompañar a este reconocimiento tan especial. Felicitaciones a todos los nominados y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Y nuestra cuarta categoría es... Sector Salud Los nominados son... Rubén Darío Restrepo Avendaño, médico y cirujano antioqueño. Lideró el Plan Gerontológico para Medellín y coordina el seguimiento a la política pública de envejecimiento y vejez de esta ciudad. Freddy Pomares Herrera, líder de telemedicina cordobés, gestiona un cambio de paradigma en la atención en salud pública mediante la telesalud para la población rural. Rodrigo Rodríguez Jiménez, médico y cirujano. Vallecaucano. El San Martín de Porres de la población carcelaria de Ibagué. En medio de difíciles condiciones sanitarias, entregará el galardón y las placas. Elber Gutiérrez, jefe de redacción de El Espectador y jurado de este reconocimiento. Y el afrocolombiano del año 2014 en el sector salud es... Freddy Pomares Herrera, docente e investigador de la Universidad de Cartagena, doctorado en Medicina, Neurociencias por la Universidad de Sevilla, España, con máximos honores. Ha demostrado que la tecnología de la telesalud puede salvar vidas en el sector rural. Sus palabras, por favor, doctor. Felicitaciones a todos. Gracias a la Fundación Color Colombia, al espectador y a todo el jurado que tuvo a bien elegirme esta noche en hacer visible un trabajo de un grupo grande de la Universidad de Cartagena en el proyecto de telemedicina. Un proyecto que va a permitir llegar a la comunidad más necesitada. Es un sueño que se hallo realidad, pero que nace de una realidad a puño, que es la morbid mortalidad alta que tiene nuestro país. Gracias a todos. A Dios, a mi familia que me acompañan y a todos ustedes. Gracias. 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 Y nuestra quinta categoría es Academia. Los nominados son... Aurora Vergara Figueroa, PhD, profesora de la Universidad Icesi de Cali, es Vallecaucana. Ganó el premio Martín Dinsky de la Asociación de Estados Latinoamericanos LASA. William Delgado Martínez, economista, laureado de la Universidad de los Andes, es de Buenaventura. Ganó una beca de doctorado de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. William Mina Aragón, PhD, profesor de la Universidad del Cauca, caucano, líder intelectual del Seminario Internacional sobre la obra de Manuel Zapata Olivella en los 10 años de su muerte. Entregará el galardón y las placas Sergio Rivas, director de Activoca en Colombia, operador del programa para afrodescendientes de la USAID. Y el afrocolombiano del año en la academia es... William Delgado Martínez. Este año se graduó con honores en la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago, una de las 10 mejores del mundo. Es investigador del Centro de Estudio de Comportamiento y Crianza de los Hijos de la misma universidad. Es asistente de investigación de las reconocidas profesoras Ariel Canil y Susan Mayer, invitadas recientemente a la Casa Blanca a exponer sus palabras y felicitaciones a todos especialmente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, en nombre de mi hermano William Delgado Martínez, queremos agradecerles a todos por este galardón que hoy recibe. Agradecerles a la Fundación Color de Colombia, al espectador, por esas acciones afirmativas que visibilizan el aporte de nosotros los afrocolombianos que le han hecho al país. Aporte históricamente invisibilizado. Agradecerles a Dios de la vida por ser esa luz que siempre ha iluminado el camino de mi hermano y a mis pares, Edinson Delgado y Luz Nida Martínez por todo ese esfuerzo, ese sacrificio y ese ejemplo a seguir día a día. ¿Cuántos segundos me quedan? Ok. Bueno, rápidamente decirles, mi hermano tiene 27 años de edad y desde muy pequeño ha demostrado esa vocación por la academia. Una anécdota, llegamos a Cali y él debía entrar a cuarto de primaria. Nosotros nos mudamos de Buenaventura a Cali. El colegio quería hacerlo repetir tercero de primaria. Pues no, no nos dejamos y entró a cuarto. Terminó el año y nos demostró por qué debía estar al mismo nivel de los demás. Fue el mejor del año y no solo eso, fue el mejor ICFES del colegio, fue el mejor bachiller, después fue becado en la Universidad de los Andes por el mejor promedio de la facultad con 4.9 sobre 5. El mejor ICFES de Colombia. Después fue becado para hacer la maestría y creo que se me acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias. Gracias, felicitaciones a todos. Muy bien. Gracias, felicitaciones a todos. Y nuestra sexta categoría es Medios y Periodismo. Y los nominados son... Enrique Barona Arango, periodista deportivo de RCN Radio, Vallecaucano, productor del cubrimiento del Mundial de Fútbol por su cadena radial y panelista de la telepolémica en Canal 1. Javier Ortiz Casiani, historiador, columnista del Heraldo de Barranquilla, cesarense, referente intelectual en la discusión por la placa en homenaje a los agresores ingleses en Cartagena. Yair Mosquera, periodista deportivo de Caracol Radio, chocoano. Su personalidad en el alargue y el carrusel deportivo le ha valido decenas de miles de seguidores en Twitter. Entregará el galardón y las placas, don Fidel Cano, director del Espectador y jurado de esta distinción. Y el afrocolombiano del año 2014 en Medios y Periodismos es... Javier Ortiz Casiani, su columna y sus intervenciones en otros medios nacionales y locales lo han convertido en referente intelectual de la discusión por medidas de la alcaldía, que son un retroceso simbólico y cultural que menoscaba la identidad histórica del pueblo cartagenero. Medidas como haber vuelto al escudo colonial de la ciudad y juntar las fiestas de independencia con el concurso nacional de belleza. Historiador, egresado de la Universidad de Cartagena, magíster en Historia de la Universidad de los Andes, culmina su doctorado en el Colegio de México. Ahora tenemos las palabras del ganador. Felicidades a todos. Bueno, como buen escolar yo hice la tarea y traje un texto escrito. Lo primero es agradecer a la Fundación Color de Colombia que hace posible este reconocimiento, al espectador, a USAID y por supuesto a Quique, a Yair, que me acompañaron en esta nominación. No puedo respirar. Fue la última frase que dijo Eric Garner, el ciudadano afroamericano en Nueva York, mientras siete agentes de policía lo inmovilizaban y uno de ellos le aplicaba una llave ilegal que le causaría la muerte por estrangulamiento. Escribir, cuestionar, exaltar, indagar, denunciar, en nombre de los que dejan de respirar o de aquellos que se están asfixiando, debe ser la labor más solemne del periodismo y de los medios de comunicación. Un reconocimiento como el de esta noche solo se vuelve un motor que aumenta mi compromiso en esta apuesta ética que permita un mundo en el que todos podamos respirar con libertad. Muchas gracias. Excelente, excelente. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué va, caballo? ¿Cómo está la cosa? Gracias. Ya le voy. San Antonio ya se va. La séptima categoría es Joven. Los nominados son Johan Andrés Hurtado Mosquera, estudiante de la Universidad Tecnológica de Chocó, Chocuano. Ganó una de las 40 becas botín entre más de mil estudiantes de Latinoamérica de 400 universidades. Whitney Córdoba Grueso, estudiante de la Universidad del Valle Caleña, segunda colombiana con cargo continental en la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. Este panel Gutiérrez Pérez, abogado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, es barranquillero. Fue becario del programa de experiencia en liderazgo democrático en Washington y líder comunal en su ciudad. Entregará el galardón y las placas Angélica Mayolo, en representación de Isabel Londoño. La participación del público como séptimo jurado en esta categoría movió las redes en Barranquilla, Chocó y Cali. Y el afrocolombiano del año 2014 en el sector joven es Whitney Córdoba Grueso, coordinadora regional de las Américas para el programa de intercambios profesionales de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina. Fue delegada para la representación de los estudiantes de medicina ante el 52º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, Estados Unidos, junto con un estudiante de México, una de Estados Unidos y uno de Canadá. Tus palabras, por favor. Felicitaciones a los tres. Muchas gracias. No, en realidad no lo puedo creer. Bueno, había preparado un discurso y lo voy a leer porque también hice la tarea de un minuto. Bueno, no. Básicamente quería agradecer a la Fundación Color de Colombia, la OCEIT y al Espectador por generar estos espacios que permiten que nosotros como comunidad afrocolombiana podamos afianzar los lazos que tenemos naturalmente. A mi familia por siempre estar allí, por nunca decirme no puedes, a pesar de que la situación pareciera decir que uno no puede. Y a las organizaciones y a todas aquellas personas que creen en la juventud. Para que Johan, Estefanel y yo pudiéramos estar aquí hoy, en algún momento alguien pudo creer en el potencial de nosotros. Y pues somos el futuro más próximo que tiene el país. Entonces, sí quisiera pues incitarlos a que siempre crean en nosotros y apoyen las iniciativas juveniles. Muchas gracias. Felicitaciones. Ya volvemos con Colombia Reconoce, Afrocolombianos del Año 2014. ¿Con cuál? Gracias. Gracias.